Se registran 662 casos nuevos positivos a COVID-19 en Veracruz. La Secretaría de Salud reportó 662 casos nuevos confirmados de COVID-19 en la entidad, por lo que suman 86,184. En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 5,086. Las autoridades indican que estas personas iniciaron síntomas en los últimos 14 días y pueden propagar el virus. Desde que comenzó la emergencia sanitaria, van 68,615 pacientes recuperados y están en vigilancia 6,663. Los fallecimientos son 10,906 con 9 definiciones recientes y se contabilizan 92,677 resultados negativos y 12,084 sospechosos acumulados. Reportó para Radio Bemba, Veracruz, Brisa Arcos.